y específicamente estoy trabajando con la temática de obesidad infantil dentro de este de esta temática mi grupo de interés son le llamamos ahorita los primeros mil días de vida el cual incluye el periodo desde el embarazo hasta los dos años de edad del niño porque este grupo de de interés nosotros hemos estado trabajando ya muchos años en el fenómeno de la obesidad y observamos que cada día primero observamos que eran los adultos los que tenían mayor problema de salud y lo vimos cómo fue bajando a los a los otros niveles de grupo de población específicamente después trabajamos a los adolescentes a los preescolares y la literatura también nos señalaba que era importante este revisar más más tempranamente el proceso de donde se instala el proceso de obesidad y nos señalan que hay una etapa que se llama programación temprana que está relacionado con un proceso de epigenética en donde se ha observado que desde el embarazo lo que hace la mamá puede determinar para la salud futura del niño entonces estos primeros mil días ya es una política a nivel internacional y afortunadamente también nacional en donde nos están haciendo un llamado porque trabajemos y enfoquemos todo nuestro interés por investigar y ayudar a controlar el problema tan serio que hay de la obesidad infantil es eso lo que estamos trabajando tratando de proponer estamos ya no tanto de buscar modelos explicativos porque creo que de alguna manera ya hay mucho trabajado sobre ello sino intervenir las e ir a atacar en los factores que ya nos dicen que son los que están ocasionando el problema en este fenómeno de los primeros mil días encontramos como yo le decía desde la concepción trabajar con la mujer embarazada ayudarla habilitarla para que ella pueda tomar las mejores decisiones en cuanto a su cuidado porque lo que ella haga va a determinar en la salud de su su producto sobre todo en la alimentación y un factor bien importante que es determinante para programar y que el niño continúe con este problema de obesidad que es el aumento de peso gestacional entonces estamos trabajando con las mujeres embarazadas para concientizar las verdad que deben de ganar hay un peso recomendado y que trate de ajustar ese aumento durante su embarazo y prepararlas también antes de que tengan a su bebé de cómo debe de alimentarlo y promover toda una serie de hábitos tanto de alimentación y de actividad física para cuando nazca su hijo pueda aplicarlo y no esperarnos hasta que tenga el bebé y luego educarla sino que ya vaya preparada sobre cómo debe de ser este proceso de alimentación dos puntos esenciales que estamos trabajando es el aspecto de que cuando nace el bebé los niños también nacen con una característica de autorregulación de la hambre y la saciedad sin embargo hemos identificado que la mamá no sabe identificar estas señales de hambre y saciedad del bebé y esto se ha encontrado que es uno de los factores principales también para que se interrumpa está este este proceso de señalización y entonces que el niño coma de más o coma de menos los dos extremos van a ser importantes tanto el que no identifique hasta cuando comer lo que desea el niño como darle de más y esto pues ocasiona los dos grandes problemas de salud de los niños que la desnutrición y el sobrepeso y la obesidad la intención aquí es habilitar primero cambiar todas esas ideas erróneas de la madre sobre cómo alimentar al niño enseñar a identificar estas señales de hambre y saciedad y luego antes de que hay un proceso que está relacionado también con la iniciación de la alimentación complementaria en méxico tenemos un problema muy serio en cuanto a las prácticas de alimentación de los niños y empezaban las madres a introducir más tempranamente esta esta alimentación y mucho de ello está relacionado con alimentación con alta cantidad de azúcares el darles jugos y alimentos que no deben de dárseles antes de los seis meses entonces lo que también se pretende aquí es posibilitar las ayudarlas a que tomen buenas decisiones sobre cómo alimentar a su hijo y dos aspectos este que complementan la parte de la alimentación que está relacionada con el sueño que también es un factor muy importante que se ha identificado que desde los niños pequeños el no hacer que duermas la cantidad necesaria y la actividad física que son los dos otros determinantes para que también aumente el riesgo de que pueda desarrollar este sobrepeso y obesidad desde etapas muy tempranas entonces ese es lo que estamos trabajando enfocándonos y estamos desarrollando ahorita dos intervenciones una que está relacionada a la alimentación le llamamos alimentación perceptiva este que incluye una serie de conceptos aquí importantes de los que le comentaba ahorita cómo alimentar a identificar las señales de hambre y saciedad hay ciertas características del niño este de temperamento que hace que a veces demande o que las mamás interpreten que porque llora mucho es porque tiene hambre sin embargo que son ciertas reacciones del niño y a enseñarlas a interpretar realmente cuando es que está demandando una atención a lo mejor lo que quiere es un abrazo que lo apapache en el niño y no tanto que tenga hambre entonces identificar este comportamiento de temperamento y el aspecto de la movilidad desde los niños pequeños este hay que fomentar la actividad física y entonces los enseñamos cuáles esas actividades que tiene que desarrollar desde el primer mes de vida del niño verdad y como conforme va aumentando de edad enseñarlos a movilizar el hecho que nos involucremos en la utilización del método científico la evidencia este creo que podemos modificar muchos de los factores de riesgo que está presentando ahorita nuestra población mi mensaje sería que se involucren por ejemplo hay dentro de nuestra universidad hay un verano de la investigación el PROEDSID y los invitaríamos que conozcan todas las líneas de investigación que se están desarrollando dentro de la universidad y que puedan involucrarse con cada uno de los investigadores para que vayan cultivando el deseo por conocer más y querer ser agentes de cambio para mí mi alma mater este yo hice mi licenciatura y mi maestría dentro de de esta institución y creo que me ha dado las herramientas para poder crecer profesionalmente y personalmente también porque creo que es una institución que no solamente ve la parte profesional sino que también se interesa por todos los valores que debemos de promover y que lo vamos involucrando también dentro de nuestra familia y 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